El próximo 1º de agosto, la humanidad habrá consumido todos los recursos que la naturaleza puede renovar anualmente por lo que viviremos en deuda por 5 meses, según informa la ONG Global Footprint Network, GFN. El primer día de agosto habremos utilizado todos los árboles, agua, suelo fértil y peces que la tierra nos puede ofrecer en un año, dijo la ONG en un comunicado, deuda en aumento. Valery Gramont, integrante de la GFN recordó que la fecha de deuda llega cada vez más pronto conforme van pasando los años. También dijo que la humanidad ya emitió más dióxido de carbono del que todos los bosques del mundo pueden absorber. Harían falta 1,7 planetas-tierras para satisfacer nuestras necesidades. Número rojo desde que se instauró el Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, en 1987, este será el año más temprano jamás registrado desde que se empezó a contabilizar el agotamiento de los recursos renovables. El aceleramiento en el límite de los recursos se debe principalmente al consumo y derroche excesivo de comida, explicó Gramont. Según la Global Footprint Network, países pequeños como Qatar o Luxemburgo, tienen una huella ecológica severa. Si derrocháramos como estos países en todo el mundo, se nos acabarían los recursos entre el 9 y el 19 de febrero. Para mayor información preventiva, te recomendamos visitar la página del Día de la Sobrecapacidad de la Tierra, para consultar soluciones simples y evitar acabarnos los recursos antes de tiempo. Estamos a tiempo, pero no tanto, podría interesarte, científicos descubren que además de hermosos, los elefantes siembran árboles chilenos crean bolsas de plástico solubles a las tortugas, les gusta esto, Fernando Castillo Articulista Internacional. ¡Gracias!